hemos querido venir a hacer este vídeo a propósito delante del mercado de abastos de leads para haceros una pregunta no será que a toda esa oferta comercial que está ahí que la oferta comercial de marcas prime donde hay un 17% de locales vacíos desde hace un año que volvieron a la actividad comercial sin restricciones 17% no será que esos productos del mundo del retail que teníamos de repente han pasado de responder a la esfera social y han pasado a responder a la esfera del primario porque estamos dispuestos a hacer muy poco esfuerzo nosotros creemos que sí y pues hemos creado un nuevo modelo del centro comercial y griega de que vamos a la continuación en que consiste o una nueva forma de usar los locales comerciales usait que es un producto que permite aumentar la demanda de locales y sumar intangibles a las marcas porque les permite conectar con las personas al construirse en su mente con parte de ellos pero aquí viene el dato al panadero le baja un 25% de las ventas las oficinas en birmingham y el niche nos dicen que un 30% menos de afluencia de oficinas nos dice el centro comercial que hay una caída de la afluencia de personas y que hay y vemos un 31% de sus locales cerrados y para rematarnos dicen que la gente ahora prefiere comprar en el website y venir a hacer clic al cole a mí me da que este retail de repente ha pasado de ser social a hacer un producto primario y nosotros queremos diseñar una solución para volver a ese criterio y llevarlo del consumo primario de nuevo al consumo social que es porque la gente está dispuesto a hacer un mayor esfuerzo y a pagar más pero para eso hace falta darles algo nuevo de valor que sumen evolución estos son usáis y de los que vamos a hablar a continuación en los siguientes vídeos